Hola, hola mis amigos, buenas tardes a todos y a ustedes, soy su amigo el gallo Pavo, el gallo el corrido, cantante y compositor del puerto de Acapulco, mis amigos hoy nos venimos a grabar en la bonita playa de la copanocha y hoy estamos en dominguito alegre 31 de marzo del 2024, es día de domingo de resurrección, ahí está mis amigos, estamos en plena temporada de semana santa y estamos aquí con el buen amigo el acapulquero, miren, estamos haciendo otra colaboración, yo en vivo y el gallo Pavo como video normal y igual que está en mi canal, suscríbanse a su canal, van a ver muchos videos pingones de playas, ahí está mis amigos, así que también sigan al acapulquero por favor, sigan al acapulquero, hace bonitos videos también él, así que sin más preámbulos, vamos a ver cómo está la playa de la copanocha, síganme pues, vámonos. Hola amigos, saludos, somos visitantes, de Villahermosa Tabasco, hombre me da mucho gusto, el canal mío se llama el gallo Pavo y el del acapulquero, pues acapulquero, ahí está, saludos, gracias, gracias por venir al puerto, gracias. Mira mis amigos, esos camaroncitos, ¿no se les antoja? A mí sí, a mí sí, ahorita venimos a comprar, ahorita venimos a comprar, dale, 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 bueno, vámonos amigos, miren, la playa de la copanocha está a reventar, mis amigos, miren nada más, a reventar, pásenle, pásenle. Está a reventar, mis amigos. Está llenísima la playa, amigos. Llenísima, llenísima, llenísima. Aquí vemos con el amigazo del acapulquero, miren, que vamos a grabar, vamos a ver esta colaboración. Vámonos, acapulquero. Vámonos, recio. Miren nada más. Está a reventar, mis amigos, la playa de la copanocha. ¿Cómo está, mi hermano? El gallo pavo. ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué? Se murió Valen. ¿Va qué? Valen Cortés. Ah, se murió. Ayer a las 11 de la noche. Ahorita vengo para Campelandiques. Ahorita vengo para Campelandiques. ¿Aquí vas a estar, no? No creo. Sí, espérame, no me tardo. ¿Qué vas a estar, no? No, no, no me tardo, ahorita espérame. Ahorita vengo. Ok, mis amigos. Ok, mis amigos, aquí estamos, aquí estamos de vuelta. Miren nada más. Miren nada más, amigos. La playa de la copanocha está a reventar. A reventar, mis amigos. Miren nada más cómo se está comportando la playa de la copanocha. Está a reventar, mis amigos. ¿Cómo ven, mi brother? ¿Cómo ven, mi brother? ¿Cómo ven, mi brother? Bienísima está la playa. Así está la alegría en las playas, miren. Le voy a hacer un zoom para que ustedes vean más o menos. Miren. ¿Cómo se está comportando esta bonita playa? Bueno. Continuamos, pues, continuamos. ¿Cómo ven, mi brother? ¿Cómo está ahí en la playa? Sí, ya llegan los primeros mensajes aquí. Dice, saludos. Saludos, hermanos. El señor Juan, que está, los saludos. Saludos, ¿verdad? Y desde Texas. Ah, desde hasta Texas. Hasta Texas, no lo sabíamos. Órale, salúdamelo, salúdamelo. Sí, saludos del... Saludos, amigos, el acapulquero. Saludos hasta... Hasta donde estén. Hasta Texas. Dale. Vamos, pues. Miren cómo está llena la copanocha, amigos. Miren cómo está llena la copanocha. 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 Así es la playa Tlacopanoche, amigos. Miren nada más cómo está llenísima esta playa, llenísima, llenísima esta bonita playa, no cabe un alfiler como dicen por ahí. Miren. 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 estar ahí bañándose sin ningún problema como ves mi querido Hans no hay fuerte oleaje ni nada de eso verdad está tranquila la playa aquí ya corazón vivo cerca porque ya estoy viejito y eso está hecho bien para la gente grande y niños muy bien mis amigos pues así llegamos al final de este bonito video de la playa de la copanocha esperando lo hayan disfrutado nos vemos en el siguiente video mis amigos saludos para todos